Inició la vacunación a personas entre los 35 a 39 años de edad que no tengan comorbilidades y sin agendamiento, solo presentando su cédula en el Hospital Regional del Magdalena Medio. Desde hoy iniciamos la aplicación de la vacuna para pacientes de 35 años a 39 en adelante con solo cédula. Los invitamos al Hospital Regional para que se acerquen a la aplicación de la vacuna, recordándoles también a las embarazadas de 12 semanas en adelante y a los niños con comorbilidades hasta 17 años. Estamos de 7 a 2 de la tarde, los esperamos. Con esta nueva población, las autoridades sanitarias buscan avanzar en el plan de vacunación con el fin de alcanzar la inmunidad de rebaño en la ciudad.